71 a tiro 71, mira que paso Amigo, le pegaste La vida real Yo le pego recheto Yo le pego recheto Yo le pego recheto Yo le pego recheto No, nunca se le pegale Sos un cajón Sos un cajón con todas las letras No, no, no Me lo dejaste peor la mierda No, no, no No, no, no Porque asi no cagamos la temporada Si sos un forro No, dácelo 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 al Nene Dácelo al Nene No te vayas tanto a la mierda Viste el círculo? Bueno, no te vayas a la mierda con el círculo No, boludo Leo, ¿qué haces? Yo la pasé Yo solo y la pasé a él No, amigo, tenía uno adelante ¿Qué le pasa a mí? Culpa de Leo, todo de Leo Todo de Leo Si, si, si Mirá como me llevo la marca No, 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 no Te vayas a la puta el otro palo, boludo Putale a tu mismo palo No, somos amigos Te vayas a la puta el otro palo Ahora vas a ver quién es Mejorate Mejorate, porque te hago algo largo No le pego No, no Puscha, vale Puscha, vale ¡Oh! ¡Golazo! ¿Cómo se hace el tirarse a pista? ¡Golazo! Oh, se tiene uno de ellos ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, me ganó Sí, buen adelante Mira, mira que bueno que soy ¡Qué bueno que soy! ¡Qué bueno que soy! ¡Pavol! ¡Hijo de puta! ¡Pavol! Estoy solísimo No estás solísimo Leo, la reputa que te parió Mira, mira, mira ¡Vamos! ¡Dásele a! ¡Dásele a! ¡No! ¡Vamos! 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 Tenía que decirlo Antes yo solo tenía que decirlo ¡Vamos! Jajaja Le pateó, le pateó Le pateó ¡Uy no! ¡Ah, va a apagarse! Leo, Leo Leo Lo pone a un zinc ¡No! El robo Patea muy mal, patea muy mal amigo No, patea muy mal Jajaja El tiene el ver Se recaí Se recaí Se recaí Me voy a hacer la que me hiciste bolsa Jajaja Jajaja Wazemi loco Wazemi Es un forro Dale, dale No te vi No, pero que hace amigo que abrí la jugada allá Quisiera que abrí Mira que porro Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Menos mal Menos mal que le pegaste el 71 Amigo Ahora es todo de Leo Es todo de Leo Pase la La primera jugada La perdió La tuve que recuperar yo Ah Ahora es mi culpa Y si la perdiste vos pelotudo que hiciste a Magui te la saco Y quedó, quedó No, 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 no Bueno, eso no tiene nada que ver La perdiste antes Si, si, la perdiste antes No, 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 no Me trago el Correte Es un gel Es un gel Es un gel amigo Es un gel Es un gel amigo Es un gel Ah Aja Quería hacer un movimiento Si, 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 si Oh, amigo El Dream Team, amigo El Dream Team Si, si, si Ya estamos No, no, no No, no No, no Era demasiado obvio que iba a ser eso Que no No puede ser Me quedé parada ¿Por donde mierda me pasó la pelota? No, por todo ¿Ve? Ah bueno, si me pasó la pelota No, mira, me toco el pie No me toco el pie de peda, bol No me toco el pie de peda No, me pegó a mi de peda, bol Que se leo Que se leo Que se leo Quiere saltear fases, Leo Hay que ir a poco, papi Claro Ahí está Bien, 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 así Que egoísta Asi que parada Si ¿Vamos? Dale 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 La conche WX amigo Y la pasa por arriba Eh, me pegó Bien, negro El que tiene a mi solo se la pasa a su Pero a veces hay que campear Es impredecible Ellos fueron predecibles y metieron un gol Vos fijate Leo, yo te la tiro Pero vos no llegate Era el único que estaba ahí boludo Y toda mi culpa La concha de tu hermano Vení a ver estas pelotudos Ahí tenés pelotudo Vení ahí Amigo 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 Amigo, que orto, con una mano boludo Que boludo Cierra el arco, no Tengo el arco cerrado amigo, cuando lo podí abrir vos me lo volviste a cerrar Tengo el arco cerrado, otro vio Se queja boludo Me cago un gol y se queja No amigo La salvo Bueno amigo, la salvo porque salto nada más Para ti definí mejor que otro Que no voy a dar nombres Te ha pasado mi hijo de puta Yo decía Agustín Yo decía Agustín Yo decía Agustín, pero si te quieres meter está bien amigo Sí, yo soy de pelotudo Tengo el arco cerrado Menos mal que la quedo Tranqui, tranqui Mira pase encortado Uff Mira que estaba Al lado tuyo para festejarte al toque Estaba al lado tuyo para decirte bien A ver Campeón Cascallón Era ahora amigo de un serguero tenía mucho gordo Corre Por arriba Por arriba Que maricon, que tibio Que tibio Que tibiardo Tibielo Pecho frio El tibio El tibio me la pasa a mi que tengo 71 de tiro ahhh ahora decí eso ah Leo vos tenia 85 seguro por qué me la pasa a mi mira como si no sabe que contestarte me sigue jodiendo a mi ay Dios no me ha dicho chelita a la media no este es mi equipo si si la cagada no me hicieron te lo juro mirate yo mira que yo No vengas a querer cubrir tu maleza con un mal tiro mío Si, vos te lo pego Chupame la verga, pelotó ahí tenés Ya está tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Te imaginas que me empate? Te rebotaba en la cabeza mierda La peor La peor Bien, bien, bien Eh, paramos ¿Esto es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Esperen, sí, va a hacer arreglo No, 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 no El buen escritorio Oh, Dios mío Paren, paren ¿Qué hace lo que hiciste? ¿Qué hace lo que hiciste? ¿Qué hace lo que hiciste en la capi? ¿Qué hace lo que hiciste? ¿Si? ¿Si? Vieni Vieni Nooo Se vio el arco Se vio el arco perra Tomale No Wally No estoy pasando No era para vos Gracias bebe Nadie le diga nada Que haces Que crees Bien Wally Vieni 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 No Se conecto a un rival No No Yo soy mas rapido que vos papi Wally ¿Querés jugar con esa camiseta o cambio? No, 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 no. Otra meto más. Toma a chico Serna, no, bueno, quita vos. A ver si se hiciste una vida real. Ya tiré el chico Serna. Ya tiré el chico Serna. ¿Todo que había una vida real? ¿Sabés de qué? Sí, sí, no, 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 no. Me retracta Agustín, por fin, me salvaste el pelo, Agustín. el pelo el pelo el pelo si 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 el pelo por que tenes el pelo quien lo lleva uuuh la pelota lenta por que le pinto se le hace un campeon seguimos campeon volamos 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 no estamos tocando recién estaba subiendo solito ahi solo el caro no el menos el mio te miró en gol si estos se calientan ahora estos no estan pelotudeando se calientan ahora yo que te dije amigo esto se calientan no mal falora no si ganero si ganero dale dale no patee amigo salió la amigo no pateeba te juro bien y no pateaba Te juro Si man, me fui con plancha No, vale Si, si, si Espino No Ahí, papi, ahí A una punta, papi Y valió, y valió para matar la pizza No, no, no No, no, no Paliza, papi Paliza táctica, amigo Paliza táctica, amigo Tira el cuarto Uuuu Dile largo paso Espera, quién le toca, quién le toca Agustín Agustín, Agustín Cuidado Para mí se la esperan Para mí se la esperan Ahí, ahí, ahí Ganamos Nooo Román GK Si Si Dale, dale Mi campeón, amigo de mi campeón Y bueno, mira Esta cosa pasa Cuidado Tiene que jugar Tiene que jugar Tiene que jugar Y 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 ¡Suscríbete al canal!